Hola queridos lectores y lectoras, el cuento de hoy es el monstruo de colores va al cole. ¿Y esto del cole? ¿Qué será? Un lugar peligroso lleno de animales feroces, una nube mágica con la que poder volar, una selva llena de trampas. Todo eso se preguntaba nuestro querido monstruo de los colores. Que ya sabéis que a veces se hace un poco de lío. Y esta vez es que no sabía lo que era el cole. Era la primera vez que iba a ir. Toma la mochila, puedes meter en ella lo que necesites. Ay, pero nuestro querido monstruo lo que metió. Un casco, unas botas para enas movidizas, unas gafas antihilinígenas, una linterna, un láser, por si acaso, y un repelente para murciélagos. Pero, ¿a dónde vas con todo esto? Con la agenda y poco más es suficiente. Menos mal que siempre está su querida amiga para ayudarle. Mira, ese es tu colegio. Nos lo pasaremos muy bien, monstruo. Adiós, le decían todos. Ay, pero que el monstruo tenía muchas ganas de ir al cole. Que su amiguita tenía que llevarlo a rastras. Esta es tu maestra, Teresa. Y esta es tu clase. ¿Dónde te has metido? A ver, amiguitos, déjame en comentarios si habéis encontrado al monstruo. Te presento a tus compañeros, Nuna, Lucas, Martín, Valentín, Leo, Laia, Chloe y Jum. ¿Cuántos nuevos amiguitos va a hacer el monstruo, eh? ¡Qué guay! Por la mañana tenemos clase de música. ¡Qué bien lo haces! ¡Lástima! ¡Que desafines un poquito! ¡Ay, madre mía! Después, Teresa nos cuenta un cuento. ¡Monstruo, veo que te gustan mucho los cuentos! ¡Está claro! Más tarde, salimos al patio. El monstruo descubre el columpio. ¡Eh, monstruo! ¿Y nosotros qué? Antes de comer, nos lavamos las manos. Y hacemos pipí. ¿Qué haces, monstruo? ¡No, eso no! Se acaba la mañana y ya tenemos hambre. ¡Ay, que nos ruge la barriguita! Menos mal que es hora de comer. ¡Mira, monstruo! ¡Sopa y croquetas! ¡No, con la comida no se juega! Con la barriga llena, el monstruo se cuela en clase de los pequeños. ¿Qué están durmiendo la siesta? Bueno, dormían. ¡Caramba, cómo ronca! ¡Por la tarde, vamos al gimnasio para hacer un poco de ejercicio! ¡Es genial saltar encima del monstruo! ¡Boing, boing! Acabamos el día en clase de pintura. ¡Tenemos al mejor modelo! El monstruo cambia de color. ¡Es tan divertido! ¡Es hora de decir adiós! ¡Nos vienen a buscar! ¡Ha sido un gran día! ¡Adiós, Teresa! ¡Hasta mañana! Esto del cole no está mal. ¿Volveremos mañana? ¡Uf! No sé. Creo que tengo fiebre. Bueno, queridos lectores y lectoras. Espero que os haya gustado el cuento del monstruo Balcole. Era su primer día y habéis visto cuántas cosas divertidas ha hecho. Por eso no hay que tener miedo de ir al cole por primera vez. Ya que haréis grandes amigos y os divertiréis un montón y viviréis muchas aventuras. Y si no es vuestro primer día pero tenéis que volver después de las vacaciones de verano, que no os dé pereza. Que volveréis a ver a vuestros amiguitos, a jugar en el patio y a contaros todas las historias que habéis vivido en el verano. Y sobre todo, recordad, nunca, nunca dejéis de leer. Un besito muy grande. ¡Mua!